Vamos a ver cuánto de metal tengo ya acumulado con tanta guerra y tanta mierda. 5 por aquí, 8 por aquí, serían 18, serían 23, 26, 28, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 64, 66, 69. Buen número, por cierto, 72, 74, 76, 78, 80, 82 y 84 de metal tengo ya acumulado. Incluso tengo de metal del evento de los 8 millones de descargas. Una locura. Ahora soy el mismísimo Uncle Dead del Sine Row. Vale, pues ya debería saltarme el platino. Bueno, aquí completo el último distrito que me faltaba. Ahí está, completista y me despido con mi baile sensual.